Un joven de tan solo 21 años de edad murió lamentablemente aprensado después de sufrir un accidente automovilístico sobre el periférico Echeverría. La mañana del domingo, un joven murió luego de que el vehículo en el que viajaba como copiloto terminó impactándose de lleno de manera lateral contra una luminaria, golpe que le quitó la vida de manera instantánea y dejó lesionado de gravedad al conductor. Fue alrededor de las 6 de la mañana cuando se reportó el accidente al 911, mencionando que una unidad Nissan Zuru en color negro circulaba en sentido contrario sobre periférico y en una pronunciada curva salió de control. Al percatarse de la forma en la que conducía, el chofer identificado como Ricardo Hernández Proa de 21 años intentó regresar, pero subió al camellón y se impactó de lleno contra el costado derecho de una luminaria, siendo el copiloto de nombre Miguel Ángel Ricarte Ortiz, de 21 años, el más afectado. Los testigos del accidente llamaron al 911 para pedir el apoyo de paramédicos, siendo elementos de la Cruz Roja, quienes atendieron el reporte y determinaron que Ricarte Ortiz había perdido la vida. Por su parte, el conductor fue trasladado de emergencia a la clínica 2 del IMSS, donde se determinó que presentaba lesiones de consideración, por lo que tiene que permanecer internado bajo custodia. Policías de tránsito llegaron al lugar y procedieron al acordonamiento del área para resguardarlo hasta la llegada de los servicios periciales que se encargaron de la recolección de indicios y el procesamiento de la escena. En el lugar de los hechos, trascendió que horas antes del accidente, Miguel Ángel se comunicó con su novia, indicándole que ya estaba descansando en casa. Sin embargo, minutos después, Ricardo lo invitó a salir. La familia del fallecido señaló que Miguel se había quedado al cuidado de una tía, pues sus padres viajaron a la sultana del norte para concretar un tratamiento médico para el hermano menor del fallecido. Al final, el cuerpo fue rescatado por paramédicos de bomberos y levantado por una empresa funeraria que se encargó de trasladarlo al servicio médico forense para la necropsia de ley. Para Telezócalo, Daniel Revilla.